Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Cancún Channel. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Cancún, Quintana Roo. Y bueno, pues esta tarde, esta tarde noche tenemos a dos personalidades, Juan Antonio Díaz Chapa. ¿Cómo estás? Muy bien. Licenciado en derecho. Y el licenciado Hasem Rodríguez Hernández. ¿Cómo estás, Hasem? Muy, muy chanel. Tenemos, se supone esta noche café, pero Toni, ¿cómo estás? Muy bien. Toni nos va a auxiliar esta noche. Saluda Toni, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchísimas gracias. Yo voy a ser hoy su asistente personal para el cafecito. Muy bien, muchísimas gracias. Chapa, ¿qué podemos hablar de la famosísima marcha, pues, feminista que ocurrió en los últimos días en México? Pues no podemos decir mucho porque en mi casa mi mujer me va a golpear, pero la verdad es que la unión de las mujeres cañón, ¿eh? Se ven más machines que los machos, ¿eh? Sí. Pues yo así lo veo en las imágenes que presentan. La verdad, además de ser abogado, soy maestro universitario, comento cómo el Estado ha permitido todo esto, porque imagínate que se le posicionara a López Obrador el espíritu de Díaz Ordaz o de Luis Echeverría. ¿Qué hubiera pasado si esa marcha la hubieran hecho en el 68, no? No, no, no. No arranca. No, no, no. Sería por eso en el 69 si hubieran hecho la marcha, ¿no? Sería al revés. Los hombres las haríamos. Entonces los hombres las haríamos. ¿Te dolió las pintas a todos los monumentos históricos de la Ciudad de México? La verdad es que sí. Pero yo creo que nos hubieran pintado mejor el ceviche, le hubiera dado un tono un poquito más tornasol. Pero también aquí, ¿qué monumentos hubieran agarrado? Si la marcha hubiera sido en Cancún, ¿qué monumentos hubieran agarrado? El ceviche, este... Habría que preguntarle al susto, ¿no? A lo mejor ahí, al susto yo creo que debe ser feminazio por pintar todas las barbas. Sí, sí, sí. Perdón, pero yo estoy de acuerdo en que hayan pintado. ¿Sí? Yo apoyo, claro. ¿Por qué? Pues hubieran ido a la casa a pintar. Pues sí, también me hace falta. Verdaderamente yo creo que sí. Estaría padre, ¿no? Hubieran ido ahí a este... adelante de la federal, la que está ahí por la Biblioteca Barosio, ahí hubieran grafiteado o algo así. Ahí hubieran grafiteado. El del Monumento del Bañil, ¿no? Por ejemplo, lo hubieran cambiado el morado. Oye, Chapa, pero si entonces tenemos marcha feminista en México. ¿Los hombres cuándo nos vamos a manifestar? ¿Los gordos cuándo nos vamos a manifestar? Yo creo, sí, yo creo... Estoy armando ahí el partido gordo, el pago. Imagínate, estaría padre, ¿no? Porque habría hombres, mujeres, cualquier otro género. Mientras tengas 100 gramos de gordura, jálate, bienvenido. Eres inclusivo en todos los géneros. Sí, sí, inclusivo. Imagínate, estaría padre, ¿no? Bueno, pues... Hacer una... Es una marcha. Obviamente, este... recorrer un lugar padre, donde haya buena comida. Exacto, eso es importante. Imagínate, damos una vuelta por el 23, unas tortas de piernas, hay unas gorditas. Hay que tener espacios específicos. ¿Cómo se llaman? Las guajolotas, tu champurrado. Que el camino haya de dónde agarrar. Sí, sí, el camino, o sea, así como yo creo que anda a gritar así, vénganse a este monumento, así como que, jálense a los tamales, vénganse, vénganse. Y en lugar de la pañoleta, ¿qué utilizaremos? Yo creo que un paliacata, así para limpiarte, así como... Un sabucano, ¿no? Un sabucano, así para llevar así, para sobra, ¿no? Sí, porque ya están prohibidas las bolsas. Sí, sí, como si fuera Halloween, así como que... Ah, mira, Tony, muchas gracias. Imagínate, así como que... Ah, mira. Me gustaría pedir que alguno ha desprestido... Bueno, ¿y apoyas la marcha? Sí. Apoyaste... Tony nos dice que sí, pero bueno, a ver, un estandopero cancúnense que lleva muchos años en Cancún, apoyaste la marcha, la seguiste a distancia, estuviste... La verdad es que ni me enteré hasta el otro día que vi a las manifestantes, y la verdad es que, por ejemplo, vi una imagen, un video de un policía que tuvo que aguantar vara entre más de 50 mujeres, todas energúmenas, o sea, el cuate estoico, y aparte se le vino una, y pues obviamente que por instinto él puso mano de que atrás, y pues tocó el hombre y se le fueron forrán, se le fueron bastantes, o sea... Híjole. Pero yo creo que no es de cuestión de feministas, o sea, yo creo que debe ser más que nada de gente buena contra gente mala, porque no solamente hay hombres bojetes, o sea, también hay mujeres mala onda, ¿no? Yo no tengo la situación, pero hay mujeres que ocultan a sus hijos en un divorcio para que la pensión alimenticia el papá tenga que darla, o si no la da no ves a tu hijo, o sea, ese tipo de cosas también los hombres también la sufren, y aguantan vara. ¿Y qué pasa con el presidente de la república? No se pronunció en este tipo de manifestaciones, no intervino la policía, y entonces, ¿qué se merece el Estado de Derecho, no sé si como abogados, tratando de destruir gran parte de las manifestaciones públicas y sociales que hacen en este país? Yo lo veo como un palio, como si le estuviera dando la oportunidad de destruir en lugar de hacer justicia, porque más allá de que sean los monumentos o las mujeres, como muchos lo ponen en redes, yo creo que más bien lo que estoy haciendo es, te permito que destruyas, y en lugar de yo hacer justicia, te dejo que hagas esos actos delictivos, esos actos vandálicos, en lugar de yo ponerme las pilas y enfrentar a la delincuencia, enfrentar a la violencia en contra de la mujer, o sea, enfrentar a las personas que violentan a las mujeres. Pero ¿no será que en este gobierno había la necesidad de la expresión, de la manifestación, de esta libertad de expresión, y entonces la presidencia de la república, o el presidente en turno, les da esta legitimidad al pueblo para ser cualquiera? No ha entendido la libertad de expresión, porque cuando tú ya lastimas el derecho de una tercera persona, o sea, por ejemplo, imagínate, tú tienes un negocio con el cual alimentas a tu familia, y de repente, pues, si bajas tu malla, cierras el negocio, te vas a tu casa, y cuando regresas el otro día para chambear, ves que ya te la grafitearon, si bien te fue, o si no te rompieron la malla, o te saquearon, entonces imagina toda esa mercancía, con qué vas a responder, con qué vas a llevar el alimento a tu casa, ¿no? O sea, sí está bien que se manifieste, y bueno, tal vez habrá alguien que apoye esto, y diga la cuestión de las formas, se pueden manifestar, o sea, todo el mundo tiene derecho a expresarse, por ejemplo, recuerdo en la época, si mal no estoy mal, de Calderón, que hubo una marcha pacífica de blanco, y la gente iba en silencio, y se entendía el mensaje que trataba de expresar esta gente, que estaba a favor de que hubiera mayor seguridad hacia el pueblo, que las instituciones encargadas de brindar la seguridad se pusieran las pilas, no hubo ningún destrozo, tampoco hubo seguridad, pero bueno. Pero fíjate, hay que reconocer que al final de cuentas pusieron el tema en la mesa, o sea... Sí, está en la mesa. O sea, a lo mejor si hubiera sido la marcha pacífica, digo, no estoy a favor de lo que hicieron, pero hay que reconocer el resultado, que al final de cuentas se está haciendo que el tema se ponga en la mesa, que la situación de la violencia, el agravio de la mujer, hoy está en la agenda de todos los días. Eso es un lobo. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que ha permeado mucho en la sociedad, y ahorita concatenamos con otro tema. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros? La chanclita amenazadora de mamá. O sea, si te ponías rebelde, si violentabas el Estado de Derecho de la casa, o sea, mamá era la encargada de impartir justicia sin saber de leyes, con la chancla. Y ahora... Si usas una marcha en tu casa, ¿no? Sí, sí, ahora y te daban tu chancla. Y ahorita que está esta famosa ley antichancla, o sea, imagínate en 20 años la generación actual que va en el kinder, o que todavía está siendo amamantada, ¿cómo va a ser en 20, 25 años? Donde no va a haber un freno, si inclusive ahorita tus hijos te dicen, me toca si tengo un abogado en el DIF, ¿eh? Mis derechos humanos, los derechos del niño. O sea, tú apenas le decías a tu mamá, mis de... Y con un cachetadón te volteando a regresar, ¿no? Aquí la ley soy yo. Entonces, o sea, ¿qué sociedad vamos a tener en 20, 25 años? Sí. Y yo creo que otro de los temas, ya llevamos el tema de la marcha feminista, Chapa nos está contando, obviamente, de esta ley antichancla, y no solamente chancla, son pellizcones, coscorrones, gran parte de muchos de los correctivos que nosotros como infantes y como menores recibimos, pues al día de hoy están prácticamente prohibidos. Pues creo que hay voces que se pueden escuchar, pero... Oye, Chapa, ¿será que compro mi boleto para la corrida de toros del 20 de diciembre en Cancún? O mejor, no lo compro. O sea, ¿qué me recomiendas? Mira, lo que diga mi dedito. ¿No? Yo creo, mira, este... Podemos decir, yo te invito a protestar contra la corrida. Vamos por unos tacos. Sí, terminando vamos por unos tacos... Bien, muy bien. ...bien sabrosos que hay en la Yaxilán de Tripita. No, la verdad es que es una incoherencia. Yo tengo muchos amigos que están en contra de las corridas de toros. Y yo les comento, ¿tú crees que la res, el pollo, toda esa carne blanca y roja que comes a diario los matan platicándole a las mañaneras de López Obrador? O poniéndole música grupera. Reggaeton, ¿no? O los puro... Sí, o sea... Los pasan en el perreo. Sí, sí, puro perreo. Pero aquí hay un punto importante desde el enfoque legal. La ley se había aprobado por el Congreso del Estado de Quintana Roo, pero no se había publicado. Alguien se le fue la onda. Alguien se le fue la onda. Nosotros como abogados sabemos perfectamente que una cuestión es la aprobación propia de la norma y la otra es la publicación. Pero yo creo que algún abogado, algún asesor, algún diputado de alguna fracción parlamentaria, pues se les olvidó la publicación. Casualmente la tenía guardada y casualmente, pues se anuncia en rueda de paz. Estaba más preocupado. Estaba en la curul nivelándola, ¿no? Estaba muy probablemente alguna de la curul estaba desfasada, quizá por el peso de algunos de los diputados que se pudieran agremiar. A negar al pago, que tenía la silla. Y entonces se hace el anuncio del 30 aniversario de la Plaza de Toros de la Ciudad de Cancún, se anuncia la corrida, inclusive Pablo Hermoso de Mendoza, y entonces es, güey, se nos olvidó la publicación de la norma. Y entonces, en menos de una semana se hace la publicación propia de la ley y entonces, ¿qué va a pasar con la corrida de toros? ¿Se va a llevar a cabo o no se va a llevar a cabo? ¿Te vas a manifestar o no te vas a manifestar? No, yo no me voy a manifestar. Pero, repito, es esa doble moral, o sea, de que vamos a manifestarnos porque el pobre animal va a sufrir, para los que no conozcan de toros, este animal precisamente nace para esto, para la fiesta brava, porque además el ganadero le da una vida de rey. Para los que sepan cómo son criados estos animales, les da una vida de rey. Y además, si en la faena son indultados, papá, se van de cementar al rancho. O sea, a un escritor, creo que el Edu, que decía eso, que los toros se les permite el poder salvar su vida. O sea, se le da todavía la posibilidad de enfrentarse al humano y de poder ser indultado. A Cochino, ¿a poco le dicen si me ganas, te la libras? O sea, ni a la vaca le dicen así. Bueno, pues tenemos una realidad en el estado de Quintana Roo, las leyes están cambiando, tenemos prácticamente muchísimos cambios dentro de la cultura social. Oye, las calezas de Cozumel, de que ya no van a ser arrastradas por caballos, o sea, ¿cuántos años van a arrastrar? ¿Y ahora cómo se van a arrastrar? Taxis. Imagínate, o sea, a ese nivel no pensaron las personas que promovieron esta ley. El tema de los animales también de los circos, sabemos que prácticamente fue pues una pérdida de tiempo de la aprobación y estos animales pues terminaron falleciendo prácticamente por hambruna, por inanición, pues porque ya nadie los cuidaba. Sí, recuerda que al pueblo pan y circo y bueno, pues este partido dice nosotros contra los animales y los ayudamos y ¿qué me dices a los delfines? ¿De los del gobernador? No, 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 aclaren, porque hay que aclararse. Hay que aclarar, no, saludos a la vecindad del chavo, no, 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 los delfines de los delfinarios, o sea, esos no los tocaron, esos no los tocaron, ¿por qué? Bueno, debe ser pareja la norma, o sea, creo que debería ir sobre el cuidado de los animales, o sea, hay animales que estén dedicados precisamente a ciertas actividades como por ejemplo la alimentación, pero también se debe verificar el cuidado que se le dan, o sea, en general el tiempo de vida que tenga el animal que tenga un debido cuidado. Ok, sí, además como que los diputados asesorios, ahí como que yo creo que como las moscas se levantan, jasquitan las ganitas y a ver, ¿an quién vamos a chingar el día de hoy? ¿Qué te parece si hacemos esto? Sí, la verdad es que a mí me preocupa más que tengamos mayor seguridad nosotros como seres humanos aquí en Cancún que las corridas de toros, yo prefiero... Los animales que están... Sí, los que nosotros pagamos impuestos, los que pagamos la seguridad, el día a día la ciudad para tener seguridad, más que los animales que van a estar en la plaza de toros. Bueno, pues por lo menos ya abordamos tres de los temas más importantes en este viernes, yo agradezco la presencia de Jacén Hernández Rodríguez y de Juan Antonio Díaz Chapa. Que nos manden temas a las redes sociales, a CEDER. ¿Tus redes sociales cuáles son, Chapa? Bueno, pues son de comediante, el Chapa stand-up comedy porque bueno, no solamente de la justicia vive uno y además somos muchos, pero ahí me pueden seguir y platicar. ¿Tus redes sociales? Jacén Rodríguez. Jacén Rodríguez en Facebook. Sí. Y un servidor, Rolando Pérez Baeza, también en Facebook. Nosotros fuimos abogados al desnudo y estamos transmitiendo y esperemos vernos nuevamente por Cancún Channel. Muchas gracias, muy buenas noches. ¡Gracias!